y queridos amigos gracias gracias por acompañarnos que bueno que están ahí he querido compartir con ustedes estos minutos han pasado las elecciones en los estados unidos de américa ya el mundo sabe cuáles han sido los resultados de estas elecciones presidenciales aquí en estados unidos hemos escuchado a las 3 y 30 minutos de la madrugada al presidente electo donald trump dirigirse a los estadounidenses y llamar a la unidad luego vimos poco antes de las 3 30 al director de campaña de hillary clinton john podesta mandar a sus seguidores a casa luego temprano hoy en la mañana vimos el discurso de la candidata demócrata hillary clinton admitiendo primero que había llamado al presidente electo donald trump para felicitarle y reconocer su triunfo y de igual manera acabamos de ver al presidente barack obama la política es una ciencia y en política como decía el presidente balaguer hay cosas que se ven y cosas que no se ven lo que acabamos de observar es parte de un proceso que deja una estela de experiencia marcada y que tira por la borda todos los pronósticos habidos y por haber dentro del marco de encuestas y dentro del marco de análisis político hillary clinton tenía para muchos toda la de ganar sin embargo es el voto silente y es el voto de aquellos que se mantuvieron tranquilo y de aquellos que saturados por una política distorsionadora decidieron cambiar a última hora su voto para darle una oportunidad al partido republicano en los estados unidos al ver las redes sociales nos damos cuenta de cuál es la real situación que se está viviendo en estos momentos muchas protestas de todas las índoles mucha amargura y críticas sin embargo hay que decir que los estados unidos de américa esta gran nación se nutre de la constitución de la república o de la nación y aunque el presidente electo donald trump ha logrado el control de todo del poder ejecutivo del poder legislativo ha de controlar el poder judicial y por igual la cámara de representantes la constitución es clara vienen días difíciles no solamente para eeuu sino para el planeta entero en tal sentido lo que manda la hora es calma paciencia reorganizarnos como estructura personal comenzar a ver la cosa de este otro ángulo y poder entonces visualizar un futuro que nos ayude internamente o bien sea aunque el presidente donald trump quisiera hacer arreglos de unidad y de armonía como pidió anoche las heridas están muy abiertas y muy profundas aunque desear el candidato electo donald trump continuar los postulados de ronald reagan las heridas son muy profundas y tomaría tiempo los que me han seguido desde la 12 del día de hoy que fue cuando aprendí los filamentos habrán notado que mis primeras exposiciones en las redes versaron sobre el colapso de 1929 al parecer hemos retrocedido a esa fecha y lo primero que se logró cuando se comenzó a ver que había ganado donald trump fue el colapso precisamente de wall street que fue lo que produjo aquel crash de 1929 el presidente obama ha llamado a continuar ha apelado a la constitución ha reiterado que le ha pedido a su equipo que trabajen unido al nuevo equipo de donald trump para una real transición del poder el próximo enero la misma postura ha mantenido la candidata hillary clinton quien emerge con fuerza ante la historia donald trump llega a palacio de casa blanca sin ningún historial político sin ninguna preparación política sin ninguna estructura y con una nación dividida de punta a punta con un partido republicano dividido de punta a punta con un partido demócrata dividido de punta a punta y con una población de millones de personas que no saben realmente hacia dónde se dirige el barco en este momento no hay que temer no hay por qué temer por mucho que se hablara en la campaña como decía reiteró el presidente balaguer en política una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín las leyes son claras son precisas y el propio discurso de el candidato ganador lo demostró anoche cuando llamó a la unidad llamó a la reflexión felicita incluso a la candidata hillary clinton por su valentía y por su arrojo político manifiesta en su discurso donald trump anoche lo difícil que es la política y ya él comienza a darse cuenta cuando habla de la forma como lo trató el servicio secreto que le asignaron para su seguridad y cómo lo mantenían en el orden o bien sea llegó la hora de recomponer todo las encuestas tienen que revisar los encuestadores revisar la temática a partir de ahora los analistas políticos tienen que analizar las propuestas informativas a través de ahora los grandes emporios comunicacionales new york times fox news new york box diario la prensa univisión telemundo nvc abc en fin todos los medios de eeuu tienen que replantearse porque todos se comprometieron y todos fueron barridos en unas elecciones que manda un mensaje claro en el caso de américa latina américa latina tendrá que amarrarse los cinturones porque necesariamente viene un ajuste en un plan de austeridad que tendrá que realizar el nuevo presidente de los eeuu en el caso de los dominicanos que estamos aquí en nueva york en el triunfo que ha obtenido el ya congresista adriano espaillat no se puede esperar mucho adriano le pasaría lo mismo que le va a pasar a donald trump que tiene que comenzar en cero primero aprender la política para poder desarrollar a la nación en el caso de adriano espaillat aunque es el primer congresista dominicano llega sin un apoyo sólido con un senado controlado por los republicanos que él tendrá que ir banar fino de lo contrario los dominicanos sería la comunidad que más golpe va a recibir y que menos ayuda podría recibir precisamente porque adriano no tiene ningún tipo de amarre y viene una guerra de guerrilla entre los afroamericanos que siguen al ex congresista charles rangel y él por unos 35 mil millones de dólares que están en juego para la reconstrucción del downtown y parte de la 34 y el madison square garden esa zona por ahí más la situación que vive el alto manhattan no esperemos gran cosa de adriano pero menos esperemos de las dos jóvenes que han salido electas también ayer martes en las elecciones que se efectuaron la vida continúa estados unidos es un país es una nación que se levanta de sus cenizas donald trump es una muestra de esto cayéndose se levantó cayendo se volvió a crecer y como el ave fénix rompió todos los parámetros teniendo a todo el mundo en contra teniendo la prensa en contra teniendo el partido que le representó en contra una gran parte de sus principales líderes teniendo el poder económico en contra teniendo a los científicos en contra teniendo a américa latina en contra teniendo todo en contra y aún así esta nación decidió darle un espaldarazo donde si no se detiene el racismo creciente después del 911 se empantanará todo y entonces si lamentaremos el cogir de dientes como establece la biblia decirle a mis amigos a mis seguidores a los que nos siguen a través de las redes sociales que tienen que comenzar a replantearse cuál es el futuro de ustedes y de sus familiares a los jóvenes de estados unidos que todo no está perdido que hay que levantar el vuelo que esto es solamente una caída en el trayecto a la meta mirar más allá del horizonte es lo que le cuesta a ustedes seguir preparándose seguir forjándose seguir preparando nuevos líderes para el mañana y poder rescatar la fe perdida la política es una ciencia que la han convertido en un comercio no solamente en américa latina sino en todo el mundo porque la corrupción campea por sus fueros y lo hemos visto lo hemos visto en los tres debates que surtieron efecto con los dos candidatos de la potencia más poderosa del planeta vimos la actitud asumida por hillary clinton vimos la actitud asumida por donald trump en los tres debates que se realizaron de américa latina desde la patagonia hasta la república dominicana ya sabemos cuál es el derrotero que ha tomado los gobiernos de esos países son estados fallidos en el caso de eeuu el propio presidente electo donald trump todos conocemos la situación que vive con el aire que es la institución rectora del cobro de impuestos en los estados unidos eso ya lo hemos visto en el caso de hillary clinton vimos cómo se ensaña contra ella después que se hace un análisis la descargan retoman el camino de los e-mails que le cuesta al final el puesto vemos la intervención de países extranjeros como rusia china y japón y corea del norte contra eeuu entonces todo esto hay que replantearlo para comenzar en cero y recomponer y reconstruir una nación que ha perdido el respeto y que ha perdido la fe más la imagen que ante el universo y ante el mundo entero tenía levantarnos resurgir de las cenizas crear nuevas plataformas de trabajo y pensar que la vida continúa gracias a todos gracias a los que nos han seguido estos días a los que estuvieron anoche en la transmisión de anoche ya lo que estuvieron antes de anoche en lo que hemos hecho para cada uno de ustedes un abrazo fraterno dios bendiga a los estados unidos de américa dios bendiga al hombre de todo este planeta cada vez más convulso y cada vez más sumergido en el marasmo tal vez de la descomposición que nos lleve a la desaparición la lucha continúa el proceso sigue y a partir de hoy el mundo cambia para bien o para mal pero cambia gracias feliz resto de este miércoles 9 de noviembre hasta entonces y 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